Bueno, les decía que nada más por la pura curiosidad y por el placer del chisme, vamos a ver qué demonios está plazando, pasando en Níger y el golpe de estado en aquel país africano, no entiendo, al norte de África, con el doctor Joel Peña, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, doctor también en Administración Pública y ya viejo amigo de este bello hermoso programa. Mi estimado Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte y desde luego el auditorio. Oye, mi estimado Joel, nada más por el chisme que luego pasa, asuntos que luego trascienden a las fronteras de este bello hermoso país. Siempre es hasta como morboso meternos en la política de otro estado y más cuando pasa algo así de grave como lo que pasó en Níger. Como uno no anda siguiendo ahí a la política de Níger, siempre es bueno traer a alguien que, si bien a lo mejor, yo no sé qué tan versado estés en esos asuntos, pero quiero pensar que un poco mejor que yo. Entonces, Joel, ¿cómo estuvo el asunto? A ver, cuéntanos en tema de Níger. Pues mira, Carlos, es un tema muy importante porque no solo es Níger, es un conjunto de países africanos que están enfrentando golpes de estado, lo cual es muy grave para la democracia, para la estabilidad regional, continental y, final de cuentas, por la interdependencia de todo el mundo. En el caso concreto de Níger, ¿qué sucedió? Que el 26 de julio un grupo de soldados nigerianos retuvieron dentro del Palacio Presidencial al presidente Basum, que es presidente de Níger desde abril de 2021, y es muy importante mencionar que fue electo de manera democrática, ganó con más del 55% de los votos en una segunda vuelta. En televisión, ese mismo día, los golpistas anunciaron la destitución del presidente y, además, señalaron que iban a suspender las funciones del gobierno y de las instituciones, además de cerrar fronteras. Y un día después, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Níger, el general Zidiko, señaló que estaba a favor de este hecho, argumentando que era un acto para preservar la integridad física del presidente Basum y de su familia. Y, obviamente, pues muchos estados del mundo, países del mundo, se han empezado a pronunciar sobre este hecho que no es privativo de Níger porque ha pasado en otros estados, como Burkina Faso, Mali y Guinea, por mencionar tan solo los ejemplos más recientes, que, además, se han pronunciado a favor del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque son países que, al igual que ahora ocurre en Níger, son liderados por juntas militares que llegaron al poder por golpes de Estado, es decir, de maneras no democráticas. Estos estados argumentan que el golpe de Estado en Níger responde a la voluntad popular, a la voluntad del pueblo nigeriano, porque quieren deponer a un gobierno que claramente favorece los intereses extranjeros. ¿Y qué sucede? Que Níger tradicionalmente fue una colonia francesa y, a partir de su independencia, hay gobiernos, como el del presidente Basum, que han sido pro-occidentales y que han tenido una relación muy estrecha con Occidente y, obviamente, eso no les parece a muchos de los países que colindan con Níger. ¿Por qué? Porque son también países en los que hay presencia yihadista de grupos terroristas y Níger no es la excepción. Ya, oye, a ver, nada más por si andan un poco oxidados de su geografía africana, que a ver si en producción me ayudan. Níger está, es que más o menos está como a la mitad de lo que es como el cuernito este de África, rodeado por Malí, justo Burkina Faso, estos dos países que son vecinos. Benin, que, digo, en África luego salen países que ni te enteras, güey, ya son un país más. Y Nigeria, justo, están como ahí alrededor. Bueno, en fin, a ver, la cosa, Joel, ah, miren, ahí estamos, ahí está Níger, ahí para que lo ubiquen, si algún día les preguntan, oye, ¿dónde demonios está Níger en un mapa? Ahí está, ¿no? Les decía, no tiene fronteras marítimas ni nada, pero ahí están mis compadres. Oye, y a ver, Joel, tengo entendido que hay un grupo de países africanos del oeste de África que tienen ahí su reunión y que, no fue así ayer o el domingo, dijeron que si no se restablecen y se cumplen con las demandas que ellos están haciendo, podrían llegar incluso a, bueno, que van a tomar todas las medidas necesarias e incluso tomar, digamos, medidas un poco más extremas o violentas, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor está llegando a intervenir, igual lo que yo interpreto, intervenir o invadir arteramente Níger y con eso tratar de regresar por modos violentos a un gobierno democrático. ¿O no? Y justamente la África está dividida en diferentes comunidades económicas y una de ellas es la de Estados de África Occidental que está conformada por 15 países, entre ellos Níger, y justamente tuvieron una reunión extraordinaria y como comunicado final de esta reunión, los líderes y lideresas de estos países africanos demandaron la restitución del presidente Basón y advirtieron que se podrían aplicar todo tipo de medidas, incluyendo el uso de la fuerza, si no se restablecía el orden social, democrático y constitucional de Níger en una semana, ¿sí? Y obviamente también la CEDAO, que es el nombre abreviado de esta Comunidad Económica de África Occidental, implementó o va a implementar diferente tipo de medidas precisamente para tratar de extrangular al gobierno golpista y que sea más fácil regresar al orden constitucional del país. ¿Qué medidas son? Pues cerrar el tráfico aéreo y terrestre para evitar precisamente el tránsito hacia Níger, suspender lazos comerciales y financieros, además de suspender a Níger como miembro de la CEDAO. Y esto también va muy relacionado con la posición de otros países de Occidente como Estados Unidos, Francia, que ya han declarado de manera abierta la oposición contra los golpistas y un apoyo incondicional al presidente Basón. Santo Jesucristo, oye, ya nada más así como para ver si en algo nos podría llegar a afectar o es por el puro chisme, ¿ves alguna especie de conexión por más mínima que sea entre México y todo este desgarriate? Pues lo que pasa es que México ha intentado mantener una relación cordial con todos los países del mundo. Recordemos que México es un país pacifista y por lo tanto no ha habido una pronunciación al respecto, así como no lo ha habido directamente con la agresión de Rusia-Ucrania, que se ven ciertos matices, unas declaraciones del presidente Obrador apenas el día de ayer sobre esta idea de Arabia Saudita de llevar a cabo negociaciones de paz. En el caso de Nigeria, pues es más difícil que haya un pronunciamiento porque es un país con el que no se tiene una relación tan estrecha, como por ejemplo Francia. ¿Por qué? Porque Níger, sabemos, es uno de los principales productores de uranio en el mundo y obviamente abastece de este mineral a Francia para mantener activos sus generadores nucleares. Y Níger también es uno de los países que tiene los niveles más bajos en todos los indicadores, sobre todo relacionados con la calidad de vida de la población. Pero también es un país que es atacado constantemente por grupos terroristas yihadistas y ahora incluso se habla de que hay una relación entre el conflicto que está sucediendo con el grupo Wagner, ¿no? Que ha estado muy sonado por el caso de la agresión de Rusia contra Ucrania. Claro. Joel Peña, siempre un absoluto placer tenerte por acá. Fuerte abrazo. Un abrazo, Carlos. Saludos. Gracias al doctor Joel Peña. Oigan, este... Francamente, yo estaba tratando, ¿no? De ver si había alguna especie de asidero, ¿no? A ver si podríamos llegar a justificar, ¿no? Pues haber hablado, ¿no? De ese tema para que nos impactara aquí en México, pero ahorita es que no. Fue por puro morbito, nada más para saber qué mundo estaba pasando allá en Níger. Como llegó a pasar en Birmania, ¿no? Creo que también hubo un golpe de Estado y quitaron a la que estaba ahí gobernando. Pues, digo, siempre es bonito ver... Bueno, no bonito. Siempre es un poco reconfortante ver la desgracia ajena, ¿no? Y sobre todo en este tipo de países. Bueno, mis días, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!